¿Dónde están los hombres? Contigo Perú, en Olmo no hay más Nos vamos para la matanza Y nos vamos a aniversario del Arenal Polly Music Tres Haces Tu brevete rápido y seguro Sigo cruzando ríos, sonando cebas, amando el sol cada día Sigo sacando esquinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar Con el humo sagrado, cada recuerdo Cuando sirva tu nombre, la arena blanca, con fondo azul Cuando mire el cielo, una forma cruel de una novena gris Aparece azul, una tarra suga, una caloma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo adentro, hasta en la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me apunte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú que te vayas Pienso que cada vez antes sobrevivido al caminar Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de empezar Son la clave y saca de este tejido Que ando cargando bajo la piel Así te afrontejo Yo te llevo adentro, hasta en la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me apunte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú que vayas Que tú que vayas Yo te llevo adentro, hasta en la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me apunte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú que te vayas Que tú que vayas Yo te llevo adentro, hasta en la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me apunte tras la montaña Y encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú que vayas Hasta la raíz